La administración de la presidenta municipal Laura Fernández Piña es opaca y maneja todos los asuntos bajo el agua, así lo manifestaron integrantes del Congreso Nacional Ciudadano con sede en el onceavo municipio. La administración actual o desde que inició la administración han sido completamente opacos, no hay transparencia en cuanto a manejo de recursos de ningún tipo. Hemos estado trabajando desde 2016 metiendo solicitudes en la unidad de transparencia y han sido completamente opacos en la forma de respuestas, responden porque es obligatorio responder pero no dan las respuestas adecuadas o no completan toda la información que se requiere y no son claros con los manejos de recursos que se les otorga como municipio. Esta administración es completamente opaca. Desde el 2016 a la fecha llevan aproximadamente 80 solicitudes y solo el 56% llegaron al recurso de revisión y no respondieron en los plazos que marca la ley de transparencia. Nosotros desde el 2016 llevamos aproximadamente hasta la fecha de hoy aproximadamente como 70 o 80 solicitudes. Las primeras fueron donde pedimos la nómina del municipio donde en el diciembre del 2017 tenía 967 empleados. Hoy en día tiene más de mil empleados Laura Fernández Piña y siguen, es una nómina muy abrumadora, esa es una. También después pedimos igual la declaración patrimonial 3 de 3 de la pasada administración de Laura Fernández Piña y tampoco las hicieron públicas. Cabe recordar que en un medio obviamente pagado por ella sale que sí exhibió su declaración patrimonial y de conflicto de interés de Laura Fernández Piña y después ya no la volvimos a ver pública en ningún portal de transparencia. También hemos hecho los currículums de todos los integrantes de Cabildo, tampoco los han entregado. Las declaraciones patrimoniales de todos los regidores igual. También hemos pedido, se pidió lo último ahorita cuando rindió su segundo informe en el Hotel Breadless, Laura Fernández Piña, su segundo informe. Ese nos respondieron y arrojó un monto total bajo la solicitud que el Congreso Nacional Ciudadano interpuso de 41 mil 760 pesos en solo un salón, pero movía mucha más gente. Más o menos, también hemos pedido los gastos de combustibles para las patrullas de seguridad. Hemos solicitado los gastos de telefonía celular de cada dirección o de cada empleado público. Se han realizado bastantes solicitudes, como 70, 71. Exactamente. Ahorita lo que tenemos más relevante y estamos ya por culminar son 11 recursos de revisión que enviamos al Instituto de Transparencia en Quintana Roo para que le den recursos de revisión a 11 empresas que le brindó servicios a Laura Fernández Piña y ya la estamos también ahí investigando. Aseguraron que además de ser un municipio opaco, reprimen la libertad de expresión de los ciudadanos, por lo que la gente teme hablar. Agregar esto precisamente a la opacidad, la represión, de incluso no poder dar la cara como ciudadanos y tener que ocultarnos de alguna manera, incluso con seudónimos en redes sociales. Entonces, según mi modificación, no insulto, inconformidad en cuanto a los manejos que hay en el municipio, en la página del municipio que debería de ser oficial y que es pagada con nuestros impuestos, ese manejo de redes, es bloqueado e inmediatamente es reprimido. Se busca que de alguna manera se investigue al ciudadano y si es que hay alguna forma de presionarlo o de reprimirlo, lo hacen al grado de tener que ocultarnos. La mayoría de la gente que vivimos aquí en Puerto Morelos, pues exigimos que se trabaje bien, no se manejan insultos, no se le pide otra cosa más que trabaje como debe de ser para lo que se le paga y mucha gente no quiere hablar, no quiere expresarse ante los medios por el miedo a la represión. Entonces es muy triste que además de que son opacos, además de eso nos repriman y no nos permitan exigir y pedir en las sesiones de cabildo que tienen, además de precavidar las cosas que quieren manejar, cada vez que hay una sesión de cabildo llena el salón con gente del ayuntamiento que debería de estar trabajando en esos momentos y que está en horas laborales porque les pagamos para eso y sin embargo están ahí echándole porras y no permiten que el ciudadano real, el ciudadano que paga los impuestos esté en las sesiones de cabildo, no son claros con lo que manejan ahí tampoco. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.